Estamos el día 18 de septiembre del 2024 a las 13.13, listo voy a adelantar hasta la hora que supuestamente se fue a dejar el paquete Bueno aquí ya son las 13.26, la hora que registra es la 1.28 que son las 13.28, esperamos de ratico a ver ¿Qué fecha es? Esa es la septiembre 18, septiembre 18 del 2024 a la 1.28 Esta es la casa, aquí 9, ¿no? Pechando el, ¿no? 09, sí ¿18? 10, 18, ajá Bueno, esperamos ahí, ya son las 27 ¿A qué hora se hiciste? A la 1.28 dice que supuestamente fueron 13.28 Pero mire, ya son las 27 Pese a como te estabas trazado Para que te lo pongo dentro de las 20, pongámoslo en color Ahí va, alguien, ve Ahí soy yo, parece ¿Tu mamá? Ah, mi mamá es ¿Su mamá conmigo? Pero a qué hora llegan, pongámosla a correr ahí Ajá Bueno, ya son las 27, esperemos a ver qué Es que yo estuve ahí todo el día y nadie me fue a dejar nada Y ese día me acuerdo que como estaba medio gripado Ajá Yo no salí así tanto, el perro nomás, velo Ajá Ya son las 27 Yo creo que es la 1.22 ya Ajá Yo ahí después llego, yo a mi prima la salí a dejar ahí Ajá Y la fui a dejar hasta el semáforo nomás Ahí llega Ahí llegaron uno Ah, presentaron Ahí llegaste vos Sí, ahí ya estoy yo, mire Ese soy yo, un pantaloneta Yo no me demoré nada en llegar y yo no volví a salir después Yo no me doy nada en llegar a llegar a ir después Yo no me doy nada en llegar a ir después No me doy nada en llegar a ir después Lo de los puntos negrán Gracias. Gracias. Gracias.